Se habla del conflicto de Ucrania. Error, no hay un conflicto, hay varios conflictos. Y no hay una guerra, hay varias guerras. Las resumo muy rápidamente. Hay un primer conflicto, que es un conflicto clásico de intento de empoderamiento cívico frente a un Estado que es cleptocrático. Más o menos que se lo reparten entre 10 personas. Y en este sentido el Maidán sí que es la tercera revolución dentro de unas seis revoluciones fallidas contra este Estado y el Estado oligárquico.